Bueno, a mí me encantan estos temas porque aprendemos nosotros también que estamos aquí entrevistando y por supuesto nuestros televidentes aprenden de salud y de la importancia con un especialista. Está el doctor Giovanni con nosotros, Giovanni Martínez. Y bueno, vamos a seguir hablando porque este tema es bastante interesante, es muy amplio y queremos conocer mucho más acerca, por ejemplo, de las hernias de la pared abdominal. Esto suena complejo, pero bueno, ¿cómo se clasifican las hernias, doctor, para seguir en este tema? Bueno, buenos días otra vez. Primero que todo, para poder hablar de las hernias hay que definirlas. En el caso específico de las hernias de la pared abdominal, son defectos de la misma a través de los cuales protruyen o aparece contenido intradominal, llámese grasa, llámese intestino, bueno, y otro tipo de contenido intradominal. Las más comunes son las hernias inguinales, tanto derecha como izquierda o a veces bilaterales o a nivel umbilical. Pero existen también otras enzimas del ombligo o a los lados que tienen ya nombres propios, como la hernia de Spiegel, que es lateral al ombligo. Entonces, en términos de elección de efectos de la pared abdominal que necesariamente se tienen que corregir quirúrgicamente. No tienen ningún tratamiento médico, ni de medicamento, ni ninguna terapia especial, solamente con cirugía, porque es restaurar precisamente la pared abdominal en ese sitio en donde está el defecto. La mayoría de veces en estos momentos es con la colocación de prótesis o mallas que se integran al tejido. Y ya las personas después de eso quedan bien, porque las personas le dicen a uno, yo no puedo hacer fuerza porque es que tengo una hernia y se tocan. Tengo una hernia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Obvio, cuando se tiene una hernia que no se ha corregido, ya sea umbilical o inguinal, limita mucho a la persona, si es una persona activa, para hacer grandes esfuerzos, ya desde el punto de vista laboral, social o de ejercicio físico y todo lo demás. Y es el temor siempre a que le duele, le da ardor y que aumente de tamaño. Y lo más importante es que se complique. La principal complicación de una hernia es que se encarcere, que el contenido protruya y luego no retorne a la cavidad abdominal, ya sea espontáneamente o por maniobras de reducción que se hacen con la mano. El mismo paciente a veces aprende. Entonces ya eso implica una urgencia, reparar la hernia mediante una cirugía, pero de urgencia no programada como debe ser y como se hace casi siempre. Porque generalmente eso da como un tiempito de espera, pero de pronto se espera mucho, ¿no? Pero ¿por qué se originan las hernias? Las hernias se originan porque hay sitios específicos, vamos a hablar de dos, las más comunes. A nivel umbilical existe la inserción o donde viene el cordón umbilical desde el nacimiento y ahí queda teóricamente una cicatriz o un defecto que debe cerrar espontáneamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay algún trastorno en la producción de ese tejido fibroso, en cada persona en particular, por genética y todo lo demás, ese no se cierra. Y obviamente al crecer aumenta la presión intradominal y se va dilatando ese anillo de su defecto. Esa es la explicación. A nivel inguinal ocurre lo mismo prácticamente. Hay un sitio en donde los elementos del conducto inguinal, como es por lo menos en el hombre, los vasos inguinales, el conducto deferente y todo lo demás para la reproducción, pasan a través de ese canal que es pequeño. Pero cuando hay una predisposición genética, ese espacio pequeño se va dilatando, dilatando, hasta convertirse en una gran hernia. Bueno, doctor, en mi caso, una vez me mencionaron una hernia yatal. ¿Esa hernia es grave? ¿Es complicada también? ¿Es de operación? Bueno, la hernia yatal entra en otro contexto. Porque en este caso no se observa ninguna masa, sino que el yato es el sitio anatómico de la unión, de la parte final del esófago con el estómago. Y que es una hernia yatal, que ese esfínter está hipotónico o flojo, por decirlo así, perdón la expresión. Y el estómago se desplaza hacia arriba. Entonces es una hernia interna que no se ve como ninguna masa. El tratamiento siempre es médico inicialmente, porque eso produce el reflujo gastroesofágico. La cirugía es un caso extremo, ya en donde hay complicaciones, pero eso es un tema muy diferente a las hernias de pared dominales de la que estamos hablando en este momento. Esta es la que yo he escuchado, ¿no? El que colocan una mallita, me imagino que todo eso también ha ido llegando a nuevas técnicas, menos invasivos. Nuevos materiales. Entonces, en el método diagnóstico es el ítem que sigue ahí, cómo se diagnostica una hernia. Lo más importante es la clínica, o sea, el examen que uno le haga al paciente. E incluso puede definir qué tipo de hernia inguinal es, si es directa, indirecta o femoral. Y la umbilical también, porque obviamente se palpa el defecto si es reductible. Uno mismo con el dedo introduce el contenido y ve el tamaño del anillo y todo. Pero eso es clínicamente. ¿Cómo se corrobora? Con una ecografía de tejidos blandos de pared dominal. Porque le dice cuánto realmente es el defecto, el tamaño, qué anillo está dilatado. Entonces, básicamente es sencillo, es de lo más sencillo en cirugía general, hacer el diagnóstico. Tanto clínico como corroborarlo por la ecografía. Y lo importante también es que se consulte con un experto en el tema, en este caso con un gastroenterólogo. Porque si de pronto nos dice un médico general, te palpo ahí una hernia, pero no la tratamos, no vamos al especialista, sino que de pronto nos automedicamos y no avanzamos, la importancia también de tener el servicio profesional. Sí, sí, exactamente. Y de hacer un manejo integral, ver el paciente, diagnosticar método diagnóstico auxiliar o de ayuda. Y luego definir el tratamiento, que como tú bien lo dices, es muy importante. Porque hay que mirar qué técnica, para esto hay varias técnicas, ahorita voy a hablar brevemente de eso. Qué técnica se utiliza y la necesidad o no de la presencia de una malla. Claro. Yo he visto a muchos amigos en el tema de la hernia, pero se recupera el paciente. Entonces, ¿cómo es la cirugía y cuál es el cuidado que viene? Bueno, y para que no le tengan miedo, porque mucha gente de pronto a veces no se hace la operación. No, esa cirugía no es tan... Eso, ¿qué tan complicada es? Bueno, puntualmente. Las hernias umbilicales son pequeñas y se reparan generalmente sin malla, sino con suturas internas, generalmente. Pero las hernias inguinales, tanto las de primera vez, sea de un solo lado de ambos, como la que se vuelve a reproducir, siempre se manejan por protocolo mundial con malla. ¿Qué es la malla? La malla es una prótesis, como su nombre indica, una mallita del mismo material de la sutura que se utiliza cuando no se utiliza malla, que queda internamente, porque la gente le tiene mucho temor a la malla. No, que es que la malla después me hace una reacción. No, es un tejido que se integra, un tipo de material que se integra muy bien al tejido. De hecho, si al año usted va a revisar esa zona, es una zona muy dura que ya se integró a sus propios tejidos y se dio el defecto. ¡Qué chévere! Sí, entonces, ¿qué complicaciones puede tener la cirugía? Infección postoperatoria, que es manejable, no es grave. De pronto, que se pueda volver a reproducir por una técnica depurada o mal cuidada. Exactamente. Y lo otro es que a veces hay pacientes que tienen un dolor, un dolor severo en la parte externa, inguinal hacia la pierna. Pero para eso hay que tener un detalle técnico. Por eso yo, particularmente, no coloco puntos en la zona externa de la malla, sino la interna. Y casi que nunca tengo ese problema, pero uno lo ve en otros colegas que tienen una técnica diferente. Pero en términos de las complicaciones no son graves. Se pueden presentar, pero hay que preverlas con una muy buena técnica. Bueno, y queda comprometido el doctor Giovanni, que en su súper apretada agenda va a sacar un tiempo para venir a la par la política. Que no es política solamente esta vez, sino vamos a hablar de otros temas, ¿cierto? Sí, señor, ya me comentaron y quiero ya experimentar a ver qué tal debe ser. Para que hablemos de todos esos temas y nos cuentan. A uno le gusta mucho cuando le cuentan esos casos de gente que ha vivido una serie de cosas y cómo la ciencia hoy ha ayudado a superarnos y a salir adelante. Una última recomendación, doctor, para cuidarnos. Bueno, en términos generales, con los temas que hemos hablado dos puntualmente en cuanto a la presencia de varices y a las hernias, si sospechan clínicamente, porque alguien lo dijo o lo vio, de que tienen dichas entidades, pues lo recomendable es acudir, como dice Mari, a alguien especialista que sepa el tema y cómo resolverlo. Y lo último, saber que en Gastro Sur del César, a pesar del nombre, no solo se trata de gastroenterología endoscopia, sino un manejo integral en donde todos estos servicios los ofrecemos. Allá se hace el diagnóstico y el manejo de estas dos entidades y muchas otras más que están en el portafolio y que tienen un beneficio especial cuando utilizan el canal Gastro Sur Plus. Hoy incluso es el día de la hipertensión arterial, también, ¿no? Sí, también se tiene, allá se está manejando con otros especialistas de ese tema. Bueno, mire, seguimiento y control. La salud. Bueno, doctor, hay que seguir viniendo al programa porque, bueno, repito, estamos aprendiendo nosotros acá, nuestros televidentes, yo sé que también están aprendiendo mucho, y la invitación es a buscar este buen lugar que está ubicado en la carrera 13, como lo dije hace un momento, casi estrellándose con el cable, bueno, el colegio Jorge Eliezer Gaitán, ahí a mitad de cuadra, en toda la 13, vamos a encontrar Gastro Sur, que tiene además del doctor Giovanni Martínez, que es un gran profesional, otros amigos también en la profesión. ¿Cuántos especialistas tienen? Tenemos aproximadamente, entre convenio y presenciales, en la sede, unas 10 especialidades. Ah, mira. Las 10, 11 especialidades. Bueno, y afiliarnos, Carnet Gastro Sur Plus. Nosotros vamos a una pausa, pero al regresar, más contenido invitado. ¿Sigue nuestro invitado? Sí, señor, vamos con más invitado. Y también invitados aquí en los Mañanas Bacanas.